Hola, muy buenas. Pues soy Paco, Paco Mora, de Volante de la Puebla, y que quería deciros que vamos a estar el próximo 3 de septiembre en el Teatro del Barrio, del 3 al 5. El 3 y el 4 es de noche a las 10 y cuarto, y el domingo a la hora del Bermú. ¿Qué es Volante de la Puebla? Pues Volante de la Puebla es un grupo de actores que nos dedicamos a hacer música también. En concreto hacemos remezclas, remezclas del folclore andaluz, desde el flamenco a las coplas más reconocidas, mezclas con la electrónica de todos los tiempos y los ritmos urbanos actuales más conocidos. O sea, pues como si fuera un abacanal, como si fuera la verbena de tu barrio, como si fuera la romería del Rocío, la feria de abril. Todo eso está ahí dentro de Volante de la Puebla. ¿Qué nos gustaría? Pues que vinieras vestido de romería, como si viste la gente en tu pueblo para ir a las fiestas del pueblo. Eso es lo que nos gustaría y lo que pretendemos como Volante de la Puebla, rescatar como toda la imaginería de las fiestas populares y traerlas pues a la actualidad. Bajo un punto de vista también un poco político, los dos somos maricones y en las fechas que corren ahora mismo creo que ser maricón es algo político también. Así que simplemente nos damos un beso en escena y con eso se escandaliza a muchísima gente. Nos puedes seguir en las redes sociales, sobre todo utilizamos el Instagram. En el Instagram colgamos muchísimos vídeos que hacemos de nuestras remezclas y la verdad que está petando, que está funcionando, que está gustando y estamos muy motivados con todo este proyecto. Así que si te anima a conocer a Volante de la Puebla, estamos en Madrid del 3 al 5 de septiembre y esperemos ir a tu ciudad más cercana aproximadamente. Que nada, que me habéis cogido, que me habéis levantado aquí en mi casa, en los campos y espero veros en Madrid. Sí, pues eso. Un saludo y muchas gracias por todo. Gracias.